De las canciones favoritas de las mías por ahí, a cargo del Grupo Veneno Se titula el tema, nos estorbo la ropa chiquitita, dice más o menos así Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que los dos nos conocimos El gusto nos entiró por la mirada, y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro amor algo muy grato Nos estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cañeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro amor algo muy grato Nos estorbo la ropa Dejamos que las prendas se cañeran La noche estaba fría porque nevaban Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Dejé que a tu manera me quisieras Dejé que a tu manera me quisieras Dejé que a tu manera me quisieras